Música Bueno, yo soy Johnny Hendry, soy director y productor Soy el director de Antorcha Fins, una empresa productora de cine que lleva unos añitos trabajando en la cinematografía nacional Bueno, después de Chocó han pasado mil cosas Después de Chocó ha sido, bueno, después de la apertura precisamente en este festival que tuvo Chocó, le hemos dado la vuelta al mundo con la película y estamos en estos momentos trabajando la postproducción de Saudó que es nuestro siguiente largometraje, que esperamos el próximo año esté en el Fitzy y esperamos pues, obviamente tenga buen augurio y buena presencia en festivales Yo no sé si es rentable la verdad, nunca me han preguntado si es rentable Lo que sí me he preguntado es si lo quiero hacer o no y tengo todas las ganas de seguir haciendo cine Obviamente existe la pregunta si esto es industria o no y si vale la pena hacerlo rentable o no Yo creo que todo puede ser rentable, yo creo que todo puede ser comercial No creo que haya un cine de autor y un cine comercial Creo que hay ciertos estándares que manejan los exhibidores y es que eso es lo que permite que una película sea mayormente vista o no vista Hola amigos, yo soy Johnny Hendricks, director de cine Los invito a que vengan al Festival de Cine de Cartagena El festival de cine más antiguo del continente Creo que vale la pena estar aquí, vale la pena hablar de cine, vale la pena ver cine Vale la pena aportar un granito más de arena por el cine colombiano